Con esta rueda de prensa se escenificaba el acuerdo alcanzado entre el consistorio conileño y la cooperativa de agricultores de las virtudes, una medida fruto de las negociaciones de la sociedad cooperativa para beneficio de los agricultores. Gracias al acuerdo alcanzado se bonificará el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para aquellos que quieran instalar placas solares en sus campos de cultivo. La medida tiene dos objetivos claros, uno, apoyar un sector fundamental para el municipio y dos, fomentar las energías renovables. Por un lado porque contribuye a la mitigación del cambio climático con la emisión de una menor emisión de CO2 y también, aparte de este objetivo medioambiental que es importante y que Bartolo lo ha puesto de manifiesto, pues también todos sabemos cómo está el precio de la luz, que es un verdadero despropósito, un disparate en este país. Por lo tanto, si también se contribuye a reducir los costes de producción, porque todos sabemos cómo salen luego las verduras y hortalizas en muchas ocasiones, pues bueno, pues eso va a redundar de manera positiva en el agricultor, agricultura y por supuesto en la cooperativa. Desde la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, su presidente Bartolomé Ramírez, hacía referencia a la necesidad de llevar a cabo esta bonificación y declarar estas instalaciones como obras de interés público y social, como ya se hiciera en su día con los invernaderos. Según Ramírez, la instalación de placas fotovoltaicas supondrá un ahorro considerable en electricidad para los agricultores que necesitan de la energía eléctrica para extraer agua de sus pozos. Desde la cooperativa nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, en este caso con el alcalde, con Juan, para exponerle la necesidad que tenemos y que esta obra, pues hay la conveniencia de que sea declarada de interés público y social por parte del ayuntamiento de Conel y de su corporación con el objeto de que se nos facilite lo que es la inversión y al mismo tiempo estamos colaborando con el medioambiente. El primer edil apuntó que la medida es transitoria, mientras que no se lleva a cabo una modificación en la ordenanza para que recoja directamente la instalación de placas solares para uso agrícola como obra de interés social. Y explicaba que a partir de ya, los agricultores que lo deseen se pueden acoger a estas bonificaciones que rondará el 50%.